Bienvenidos amigos. En este video vamos a hablar sobre el ecosistema de ventas. Lo que debe de tener tu negocio en la era digital. Primero, ¿qué son los negocios digitales? Son todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder mostrarnos a un público mucho más grande de lo que podamos tener en nuestra localidad, en nuestra ciudad o en nuestro país. Poder expandirnos a nivel global. Para eso tenemos que apalancarnos de lo que serían las redes sociales. Las más importantes, Facebook, Instagram, TikTok, también YouTube. Es muy importante estar en esas redes sociales. También sería muy interesante contar con un sitio web y más aún tener un blog. ¿Por qué? ¿Qué permite esto? Permite posicionar nuestra marca, tener o ingresar a nuevos mercados y que esto a su vez hace que se incrementen las ventas. Y la parte del blog va a ayudar al posicionamiento de nuestros productos o nuestros servicios. Muy importante tener un canal de YouTube donde ustedes vayan educando a sus clientes para que conozcan el valor, los beneficios que sus productos o sus servicios pueden ayudarles al cliente una vez que lo adquieran. También los contenidos no caducan. Es algo muy importante. ¿Cómo nos damos a conocer? Existen dos formas. La marca de negocio que normalmente ya conocemos y también lo que sería la marca personal. Es algo relativamente nuevo que tenemos que saber aprovechar. Utilizar ambas. La marca personal y la marca empresaria. El 63% a nivel global usa WhatsApp diariamente. Entonces, este es un tip como poder incrementar nuestra tasa de cierre. Primer paso es conocer lo que necesita nuestro cliente. Segundo paso es mostrarle los beneficios de nuestros productos o nuestros servicios. Nosotros no vendemos el producto o el servicio en sí, sino lo que va a hacer una vez que esa persona adquiera ese cambio. Eso tenemos que mostrarle. Y tercer paso es una oferta irresistible y realizar el cierre de venta, ya sea con algún límite de tiempo, etc. Te invito a seguirme en mis redes sociales, en YouTube como Cursos Digitales en HD, en Facebook Rodrigo Negocios Digitales, Instagram Rodrigo Vargas Arce y el sitio web Cursos Digitales en HD. Muchas gracias. Gracias.